Si te toca pastelazo, cumples con uno más externo. Veamos cuántos kilos me tocan. Cinco. No manches. Huele a peligro, ¿eh? Huele a peligro. Cuéntenlo ustedes. Uno, uno, uno. Todos al mismo tiempo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No manches, no manches. Me he salvado, tío, me he salvado. Oigan, vean los hermosos invitados que tenemos el día de hoy, por favor. Like si crees que se ven muy bonitos, padre e hijo. Juanito Junior, Juanito Papá. Uno, nomás te voy a dar a mi gente. Te amo, mi rey. Like si quieres más videos con Kim y Juanito. También con ellos. También tiene like. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quieres tú? Ya. ¿Cómo se ve? No está lista. Todavía no está lista. ¿Quién es seguir viendo? ¿Quién es seguir viendo? ¿Sofía? No, ¿por qué siempre he ido? Queda la ruleta y ya sabes, el número que te toque son los giros que tienes que darle a esto. No, 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 no. No, 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 no. Ya vale, ya vale, ya vale, no, hombre, no. Estás acabada, no. ¿Puedes tener suerte? No, no creo. A ver, vien, vien. Uno, dos, tres, cuatro. En este cofre tenemos papelitos con pastelazos extremos. Tenemos una buena noticia, Sofía. No, todo está perdido. Entre los pastelazos extremos hay uno bueno y es un pastelazo de dinero. Juanito se interesó. Juanito, ¿quieres ganar dinero? No. Para tu papá sí. Oigan, ya voy a dejar de bromear con eso. Sí, ya me dices cada video que sale a Juanito. No, ya, 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 lo prometo. Este es el último video que bromeo con esto. Porque luego Juanito me puede agarrar coraje. Bueno, Sofía, veamos cuál es tu suerte. Por favor. Ay, no, qué miedo. Se cofre de miedo. Recuerde que se cofre, maldito. A ver, Sofía, que talón. Dios mío. O sea. Como lo dice su nombre, este pastelazo es de dinero. Y aquí hay nada más y nada menos que 500 pesos. Pero te va a salir más cara la rinoplastia que te vas a hacer. Porque te voy a cobrar la nariz. Ah, o sea, me lo tienes que hacer. Pastelazo. No, no. ¿Cuánto se va a ir ya, bro? Dos. Me quedé pegado por la ropa. Vamos, vamos. Tres. Está bien, está bien. Le damos de que todas las suertes tienen. Ya, la primera. Acaba de tocar un pastelazo. Vamos. Pero suerte. Es la misma. No, ya. Por favor, no quiero hacer una limpia. Yo creo que sí, es necesario, hombre. Ya, César merece que le pasen un huevo así. Y quede todo lejos. Veamos cuál es su suerte. Espero tener la misma suerte que Sofía. La verdad. Escúchale. Te vamos a dar buena suerte. Sí. Mío, el sonido. A ver. Sí. Díganle dos. Se me cayó uno, me quedo con este. Cápsule. O sea, un paño de cápsule. Un paño de cápsule. A ver, mi niño. César, César, César. ¿Qué me queda? Una, dos, tres. No puedo respirar. Chalo. Qué horrible. Juanito, ¿sigues tú? ¿Es tu turno? No. No. Creo que se desanimó ya. Vamos, Juanito. ¿Estoy viendo? Chocan. Vamos. Igual. Es que tienes que poner la careta aquí, mira. Aquí. Eso. Dale vuelta a este primero, a esta ruleta. Le damos cuánto se toca. A ver. Cuatro. Vamos, ok. Cuatro. Cuatro. Pon la cara aquí. Ahí le quedan solamente dos. Pa' adelante. Tres, dos, tres. Cuatro. Cuatro. ¡Sesar, dos! ¡Bien! ¡Está plástico! Y eso se hizo más de cuatro. Sexto. ¡Y encima! Juanito, sigues tú ahora. ¡Vuelve, Juanito! ¡Vuelve! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! Dale vuelta aquí, Juanito. Aquí, mira. Dale vuelta a este, pa' ¡Eso! Cinco. ¡Cinco! ¡Juanito! Esperante, esperante, ya no le da vuelta. Ahí. Dale, Juanito. ¡Vuelve, Juanito! ¡Vuelve! ¡Yo no salímos! ¡Me haces el amante! ¡Vuelve, Juanito! ¡Qué divertido! ¿Te gustó? Juanito, no vas a cargar penitos, pero no vas a dejar a suscribir. ¡Claro que no! ¡Vuelve, Juanito! ¡Vuelve, Juanita! ¡Vuelve, Juanita! ¡Vuelve, Juanita! ¡Vuelve, Juanita! ¡Vuelve, Juanita! ¡Vuelve, Juanita! Tira la ruleta. Veamos cuáles son suertes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Adiós Adiós Veamos si se tocará No veas Crema de afeitar Me tocó bien Así que vamos a pasar a la zona de... Pastelazo A ver, Paola Pastelazo de palo blanco Pris Pobre La pintaron de nuevo con la primera Pobre Paola La suerte es la suerte Pastelazo cumplido Vamos a ver que te toca el día de hoy chiquistriquín Que es el kiojan de la suerte Deba a pedirle eso, siento yo Gira la ruleta Muy bien Si Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Cuertudote Martita Reina ¡Ay, Martita! Vamos a tomar todos los telazones. ¡No, no sé, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Ay, Martita! Ay, no, mucha hable. Comenta si quieres más videos con Martita Reina. ¡Sí! ¡Más Martita Reina en los videos! Martita Reina, gire la ruleta. Dígale, así como a la galleta. Vete por ahí, chica. Vete por el dos. ¡Ay, Martita! ¡Ay, Martita! ¡Le hizo caso! ¡La flecha le hizo caso! ¡Cayó dos! ¡Le voy a ayudar a Martita Reina! Y dice... ¡Uno y dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiene la ruleta, hermosa! ¡Vieron! ¡Sí, Martita! ¡No! ¡Vamos por Cecia! Cecia seguro que va para el cofre de los pastelazos extremos. ¡99 puntos! ¡Ay, no, Cecia! ¡Segurísimo! ¡1, 1, 2! ¡Adiós, Cecia! ¡Adiós! ¡Aquí está su cofre, Martín! ¡Injetura! ¡Mayonesa! 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 ¡Vamos a la zona de pastelazos! Ok, estamos con miedo. Una, dos, dos. ¡Tres, tres! ¡No! Cecia. ¡Mi ojo! Cecia, mayonesa no existe. El monstruo de mayonesa. O sea, lazo cumplido. Señorita, es tu turno. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío, por favor! Apiádate de mí. Kiber, mi persona que está por. Pero yo soy como Martita, hija. Vete por el buen camino. Pero es que Martita le tiene que decir. A ver, Martita. Dígale, Martita. Hija, váyase. Dígale, Martita. Que se vaya por el cinco, Martita. Vete por el dos. ¡Kiberlita! Vamos, Martita. La voz de Martita. Para que se toque. Y que le toque cien. Ah, no sé qué caso. Que aparezca un número así de repente cien. Veamos. ¡Tres! ¡Dios! Bueno. Le hizo caso, Martita. Le hizo caso. A ver, aquí casi no hay crema. ¡Hola! Tengo fe de que no me va a tocar. ¡Uno! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Ayúdame chavito! ¡Me peciñas de vez! Voy a sacar el papelito. A ver. Perdí, mi amor. Chocala. Estamos iguales. Bueno, señorita. Saca un papelito de cofre marido. ¡No! ¡Dinero! 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 ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡No, por favor! ¡Pegamento! ¡No! ¡Pegamento! 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 También tú soy yo el que tiene que hacer esto. Solo hazlo. No me gusta hacértelo a ti. Bueno, sí, pero esto no. ¡Haz! Esto fue como una cachetada, de verdad. Se sintió como una cachetada. Y sonó como una cachetada. ¡Pastelazo cumplido! ¡Woo! Sigue Jayce y pastel. A ver, Muriel, esto es pastelazo. Estás muy limpiecito, la verdad. ¡Está muy limpio! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 O sea, como que llegó. ¡Esto me sacaba de la partida, la verdad! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! Tú estás conmigo, mi amor. ¿Quieres seguir tú? Juanito, ¿quieres seguir tú? ¡Sí! ¡Sí! Ya sabes qué hacer, Juanito. Gira la ruleta esta. Una vez. Ahí está. Tres. Tres. Muy bien, mi amor. Pon la cara aquí. Sí. Yo te ayudo, Juanito. Uno. Dos. Tres. 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 Veamos su suerte en esta ocasión. Mucha suerte de esta edición no fue. Ok, señorita, compre un mandito abrindo el truco azul. ¿Qué le traes el dinero? ¡Qué asco! Creo que es el peor de todos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A cumplir, señorita. Mira Sofía, quita la mano. Mira Sofía, mira Sofía, mira. Bien Sofía. ¿Te gustó? Come, está rico. Pastelazo cumplido. Elsa Pantoja, a ver. Vamos a pasar. Venga, gira la refleta. Mira. Esta vez la suerte está de su lado. Veamos qué tanto. Uno. Dos. Ya sudo. Señorita, la peloncita. A ver, ayudo. Cinco. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cinco. Uno. Dos. Tres. Dos. Esos. Tres. Otra océana. Oigan, no hay que calminar este chiste es en realidad porque no se duden porque sea Juane es mi hijo. en realidad es porque la gente ha comentado que se parecen por los cejón, mira, ve la cejota de Johan pero en realidad Juanito sacó a su mamá su mamá es cejón ella se hace muy cejona, la verdad, muy peludita y así o sea que ella se hace una pelusita ya Johan, ya te toca, estás muy bien hazlo con una yoga, Tiri porque en este momento te va a caer sin... hazlo con una yoga, Tiri mi niño bueno, no, mi niño es el todo es mi niño, el rebote 1 2 no 3 dale llame yo lo vi bueno ya, ya te tocaba estaba muy limpiecito mi amor aquí está venga mi niño que es tu? que es el mejor de tu? este si es el peor de tu este si es el peor de tu este si es el peor de tu ay no, que es el peor de tu que le toco? que le toco? que le toco? que te toco Johan? ay yo también y tiene atún porque comí atún ay no ay no ay no no podria, no puedo, no puedo ni de ay no ay no Martita salgo de la piel y de la garganta se tiene que ver se tiene que ver Martita no, la verdad mima desculpe a Erika, nomás sin palabras es esta yo martí ay no, no, Lujan desculpe no, es el peor ay no ¡Ay! No, no macho. ¡No macho! ¿Qué haces, boleta? Metes tu cabeza a la piscina, así como si fueras un... ¡Uy no! Falta la de él. Falta si te gustó. No, que no fueran despacio. ¡Ya! De solo imaginarlo, ya él estaba perdiendo la cabeza. Es lo que pueda ser la imaginación, ¿verdad? Dame la mano, piensa No, tú no, que lo de quien No, ven, piensa, ven, piensa Dame la mano, piensa No lo veas, Yohan ¡Ay, no! Es demasiado asqueroso ¡Propio, Yohan! ¡Rentira, Yohan, retira! ¡Propio, Yohan, retira! ¡Ey, Yohan! ¡Huelelo Yohan, huelelo! ¡Huelele a atún! La verdad le tocó el peor El peor le tocó a él ¿Pastelazo mungkin? Puede que hayas decidido que aguantar Ponte palito, ponte palito Martita Rey Ponte papelito Tiene la ruleta ¡Ay Dios! Tengo miedo ¡Sinco! No, porque me pime cinco express ¡Ay, la maldita enojada no existe! ¡Tengo que quitar eso! ¡Tengo que quitar 5 más que tuve! ¡Tengo que quitar 5, vale! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Martita! ¡Vamos, Martita, vamos a matar! ¡Ya le tocaban malditas! Sí, le tocaban a uno solamente, así que papelito. ¡Que le toque el de saliva! ¡No! ¡Sin ver, sin ver! ¡Le va a tomar dinero, Martita! ¡A ver! ¡Crema de afetada! ¡Ay, bueno! ¡No sé si quieres embarrar el crema de afetada! ¡Está bueno! ¡Pero lo metes un poquito más y ya! ¡Pero la pasión que le metió! ¡Crema de afetada! ¡Crema de afetada! ¡Estamos de lenovela! ¡Y que ya me daba miedo que saliera en mi vaso! ¿Qué dice, Martita? ¡Cachetada! ¡Respeta estas cañas! Yo no se lo voy a dar, Martita. Va a ser la lindura mayor. Fíjate, yo siempre he dicho que es bien lindura. Martita, sí, ya sé. Solo sirven los ojos, sí. ¡Ay, me lo odio con cariño! ¡Pero ya no! ¡Pastelazo! ¡Pastelazo cumplido! ¡Es turno de Ceci, así que veinte chiquitita! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Tengo miedo, Ceci, eh! ¡Tengo miedo, Ceci, eh! ¡Tengo por mi vida! ¡Después de la saliva yo temo por todo! ¡Sí! ¡Cambio el juego, totalmente! ¡Ruleta! ¡Mierda los dos, por favor! ¡Finco! ¡Cuatro! ¡Dos por dos! ¡No, dos por dos, Pez! ¡Te comido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Finco! 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 ¿Y qué pasa si ya no quiero jugar? Todavía es opción aquí. ¡Por favor! ¡No! ¡Finco! 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 ¡Señorita! ¡Saca un papelito! ¡Atún! ¡Ay no! ¡De verdad! O sea... ¡no! ¡Atún! ¡Yo se lo quiero dar! ¡Ay no! Don sé que si me mojas el cabello vamos a tener que cambiar de gatas. ¡Atún! ¿Para quién? Para Kimberly điềuVaica, su patrona. ¡Oh, bueno! ¡Mátala! ¡Uno! ¡Dos! 3 Mi boca Está delicado Pasterazo cumplido Sigue Kima Espera Kima, espera Primero tienes que darle vuelta a la rocleta mi amor Vamos 5 No Yo te ayudo, yo te ayudo Kima 2 3 Bien 4 5 ¡Vamos! ¡Echo! Tercera y última ronda, vamos a ver Jairi Y ahora sí ya te tienes que ensuciar mi amor Ya Ya La suerte, la suerte está a mi lado De aquí como nuevo Es el único que nos ha ensuciado ¿Huele? ¿A tú? No, huele como a envidia ¿Huele? Ardidos 1 2 1 2 3 5 5 ¡No la suerte, el único es? cliente No ¡Qué trampa! ¿Por qué trampa? Está arreglado eso la verdad ¡Esta ardida! no fue con su vida y sigues tu ay poco uno amigo dos le va a tocar a la primera Sofía uno dos sigues y salvamos hazlo tu y un miro a la primera te va a tocar cinco se va muy cerca se va muy cerca se va muy cerca yo no confiero a cinco a la primera a la tercera le va a tocar uno saliva no por favor saliva no por favor saliva no mete la mano Cesar hazlo tuyo yo no saliva por nada no saliva saliva de atún realmente van a tapar los oídos porque van dos veces que agarro del atún y me lo como y lo tengo en la boca todavía no 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 me entro en la boca eh no me entro en la boca estaba agarrando aire cuando sentí el pastelazo lo agarré desprevenido creo que es mejor es mejor la verdad si que esperarlo el más rápido porque ya no hay tanto miedo que invade tu miedo tanto pensamiento de decirme la verdad Apélico malo se me entro en la boca No, en serio, en serio Cumplimos Tiene que salir salido ahí Uno, uno No, cinco No, ahí tenemos uno pa' hablar Pero viste, tengo dos Dos, la primera, la primera Uno Salida Salida Salida, salida, salida Sin ver pa' hablar Cápsula Cápsula Ponte aquí, una Señorita, la cápsula es para ti La cápsula es para ti Se quedó pieza ¿Qué? ¿Cómo salió? Pastelazo cumplido Johanna primera Johanna, venganse pa' acá No Si yo voy a estar aquí, eso no salió ¡Sobreviviente! El pastelazo de salida Veamos cuánto te toca, Johanna Cuatro ¿Estoy listo? Uno Dos Tres Cuatro Se ha salvado Martita Reina Es más Es más Es más Es más Cinco, Martita Cuatro 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 Se le multiplicó, Martita Ay, sí Uno Dos Tres 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 Martita Martita Meta la mano Aquí está No vea, Martita No vea, Martita El que sea Martita Ya ¿Qué tanto está haciendo ahí, Martita? No, Martita No, Martita, ese es casi que la muerte Es el más peligroso Sí Es el más peligroso, o sea, agarramos un machete y aquí en el cuello le damos uno Tengo que reventar Ay, no me vas a tener que pegar, Recio Martita, pues se tienen que reventar los dios Se tienen que reventar, sí Pues otra vez, Martita No, yo no puedo hacerlo, es que No, ni yo, tú tienes que hacerlo No, yo no ¿Quién puede? Yo, yo, yo No, yo, yo No, yo No, yo No, yo No, yo Es que yo con la Martita no puedo, pero así, un pastelazo así Ok Ok Ok, vamos Vamos, tres Ay, no, esas son caches de caja, Recio Pero, ay, no, las dos son cachetes ya resonte Yo no recuerda si me dibujen eso No te pases a lanzas Creo que no me acuerda que hay que reventarlo los lobos Ay, sí Terre Claro Están bien duros Sí, la Martita con la cara aburrida Así ük sin poder regresar. Prueba una mardita, sin nada más, amigo. Ay, no. El otro también, el otro, el otro, el otro, dale, también. Sí, yo. La cobraba y cobraba. ¡Eh! ¡Paselazo puntito! Cinco, cuatro, uno, dos, dos, tres, ¡cuatro! Kimberly Loaiza, para finalizar con este juego, hazlo. ¡Cuatro, tres, uno, dos, tres, ¡cuatro! ¡Cuatro, tres, uno, dos, tres, ¡cuatro! Familia, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Papá! bió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós!